Bueno, suma y resta de polinomios. Vamos a poner un polinomio, por ejemplo, 3x cuadrado menos 2x más 5 y q de x, 2x cuadrado menos 3x menos 2. Para sumar dos polinomios se puede hacer de dos maneras. Se puede poner uno encima de otro, como hemos sumado siempre. Y sumar 5 menos 2, 3. Menos 2x menos 3x menos 5x. Y 3x cuadrado más 2x cuadrado, 5x cuadrado. ¿Vale? Así, ¿no? Pero nosotros somos ya profesionales. Entonces nosotros vamos a hacer así. p de x más q de x es, coloco p de x y coloco q de x, que como está sumando, se queda con el mismo signo. Y ahora recordad que dos monomios se pueden sumar si son, ¿cómo es la palabra? No. Semejantes. ¿Y cuándo dos son semejantes? Ah, bueno, uno tiene una misma parte de la hidracción. Muy bien. En la tía. Entonces yo lo que hago es ordenarlo. 3x cuadrado más 2x cuadrado menos 2x menos 3x más 5 menos 2. Y esto es 5x cuadrado menos 5x más 3. Fácil, ¿no? Fácil, fácil. Ahora nos paramos. Y yo te pregunto. ¿Lo tienes claro? Sí. ¿Te lo has aprendido? ¿Te acordarás mañana? Si no te acuerdas, lo repasas. Lo repasas, hago yo los vídeos. Pero tú casi ya no me acuerdo, no sé si se jugaba un polinomio. A ver, voy a ver cómo era. Restar. ¿Cómo se resta? ¿Cómo hago? Px, p de x menos q de x. Pues lo puedo poner uno encima del otro. Es una manera de hacerlo. Pero q de x, como está restando y tiene un signo menos delante, lo que le hago es cambiarle el signo a todo esto. Sería menos 2x cuadrado más 3x más 2. Y lo sumo. Yo es que soy informático y lo informático no sabemos restar. Nosotros le cambiamos el signo y sumamos. Es así, los ordenadores restan así. 5 más 2, 7. Menos 2x más 3x más x. Y 3x cuadrado menos 2x cuadrado, x cuadrado. Hasta aquí bien, ¿no? Pero nosotros lo tenemos que hacer así, en línea. Px menos qx sería 3x cuadrado menos 2x más 5. Y ahora, pongo un menos delante de qx y lo pongo entre paréntesis. Lo pongo para que sepáis lo que tenéis que hacer. Aunque luego lo podéis hacer mentalmente. Y poner directamente, menos 2x cuadrado más 3x más 2. Ahora, agrupo los que son semejantes. Y esto sería x cuadrado más x más 7. Lo mismo. ¿Qué manera os gusta más? Esta o esta. Hay que hacerlo así. ¿Vale? Entonces, para sumar polinomios, se suma. Se ponen uno detrás de otro, se ordenan los monomios. Y se suman. Y para restar, hay que cambiarle el signo al monomio que tenga el menos delante. Fácil, ¿no? Se vetan los monomios, se suman.